Todos los que respire alaba a Jehová, alaba al hermano, ala a la luz del Señor Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han perdido los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirando lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirando lejos al altivo Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová Que alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra Porque han oído los reyes de la tierra Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirando lejos al altivo Más mirando lejos al altivo Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirando lejos al altivo 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 ¡Gracias!